Saludos a todos. Soy el padre Pepe Ruiz. Aquí tenemos al equipo con el que vamos a estar trabajando estos días. Tenemos a Carla Ruiz, que es psicóloga clínica y está desde Chihuahua. Orlando Porta Latín, que es jesuita en formación. Está en Puerto Rico dando clases. Y luego tenemos a Brian Torres, que también es jesuita unos años antes de Orlando. Y él está ahora tomando clases antes de dar clases. Así que nos falta una persona más del equipo, que se llama David Blancas, y lo vamos a tener. Tal vez llegue más tarde hoy. Pero si no, pues ya lo verán más tarde. Y bueno, hoy nos va a comenzar nuestro hermano Orlando con una herramienta que nos va a ayudar durante este tiempo de cuaresma. La herramienta que queremos presentarles en la noche de hoy se llama el examen, el examen ignaciano. Y a veces esa palabra de examen, ¿verdad? Nos puede sonar un poco extraña, porque usualmente cuando pensamos en un examen estamos pensando en una prueba para cumplir con los requisitos de un grado, por ejemplo. Pero en este caso, examen significa, desde la perspectiva de nuestra espiritualidad ignaciana, un examen de conciencia, un examen interno que ha ocurrido en nuestro diario vivir. Y es una herramienta que se propuso, la propuso el mismo San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, como una manera de orar. Es un ejercicio, ¿verdad? De unos 10 minutos para hacer reflexión diaria. Una autoevaluación sobre nuestras experiencias y vivencias. Fíjense que nosotros en la compañía de Jesús, en nuestra espiritualidad, utilizamos el término, la frase, encontrar a Dios en todas partes. Y la idea de este examen es precisamente evaluar, examinar lo que ha pasado durante el día para discernir dónde ha estado Dios en nuestras vidas. Entonces es una herramienta muy útil. Y se la recomendamos a cada uno de ustedes que la integren, ¿verdad? En su esquema de oración diaria. Y la idea es mirar hacia atrás para ver dónde venimos, evaluar, reflexionar, para luego mirar hacia adelante y ver qué camino vamos a tomar. Y usualmente hacemos este examen al final del día, aunque se pueda hacer a mediados del día, inclusive en la mañana. En mi caso particular, yo lo hago en la mañana. Me levanto súper temprano en la mañana. Parte de mi rutina de oración incluye hacer el examen, ¿no? Y miro al día anterior y evalúo lo que ha sucedido. Pues miren, el examen consiste en básicamente unos cinco pasos. Y mi intención es repasar con ustedes estos cinco pasos para que los tengan y puedan ser útiles en su rutina de oración. El primer paso es recoger el día, mostrarnos, entrar en este espacio de oración con agradecimiento. La idea es estar en un lugar particular de oración en nuestro cuarto, en nuestra recámara. Dejar que el día repose tranquilo en nuestros corazones ante Dios. Darle a Dios las gracias, ¿verdad? Por las bendiciones, por las experiencias vividas durante el día. Y de alguna manera hacer un esfuerzo por identificar aquellas cosas que pasaron durante el día de las cuales nos sentimos agradecidos. Ese es el primer paso. Dar gracias, entrar con agradecimiento en este tema. El segundo paso es pedir la presencia de Dios en este espacio de reflexión. Pedir una gracia, el Espíritu de Dios. Porque aquí no estamos tratando de hacer un examen de conciencia como si nos fuéramos a confesar. Aunque ciertamente durante el examen ignaciano, ¿verdad? Pueden surgir áreas que debemos presentar ante el sacerdote en el sacramento. Pero aquí el propósito es reflexionar, examinar lo que ha pasado durante el día. Aquí no estamos buscando una culpa necesariamente de lo que ha ocurrido durante el día. La idea aquí es abrirnos, ¿verdad? Ante lo que el Espíritu nos quiere revelar que ha ocurrido durante el día. Y la idea es discernir, evaluar qué es lo que ha ocurrido durante el día. ¿Cuál es ese hilo conductor de mi vida en ese día en particular? ¿Qué está motivando mi día en ese día particular que estoy reflexionando? El tercer paso ya es el paso donde estamos, ay disculpen, estamos repasando el día. A ver cómo me ha ido en el día. Entonces aquí se nos propone que vivamos atentos, ¿verdad? a lo que Ignacio llama mociones. Mociones son movimientos internos del alma. Y la idea es evaluar cada hora de nuestro día. Y identificar qué vamos sintiendo, cuáles son esos pensamientos que nos vienen a la mente. Cuáles son esos afectos que nos mueven el alma. Escuchar lo que va surgiendo mientras voy haciendo ese repaso diario de lo que ha ocurrido. Y reflexionar, ¿de dónde proceden estas mociones? ¿De dónde proceden estos movimientos, estas experiencias? Si hay una experiencia, no sé, de angustia, ¿de dónde procede esa experiencia? Si hay una experiencia de alegría, ¿de dónde procede esa experiencia? La idea es hacer cuenta, ¿verdad? Contabilizar lo que ha ocurrido durante el día y detenernos en aquellas áreas, en aquellos momentos donde particularmente hay un evento, un episodio, una situación que nos mueve internamente. De esos que se trata este paso de repasar el día. El cuarto paso es, bueno, dar gracias o dolerme, ¿ok? Por ejemplo, puede haber momentos durante el día que han sido momentos de gran consuelo, de gran alegría, y detenerme y tener una conversación con Dios de darle gracias. Gracias, Señor, porque tuve la oportunidad de compartir con esta persona que, a lo mejor, no había tenido oportunidad de compartir antes. Tení un encuentro muy bonito con un desconocido, con una desconocido. Qué bonito ese encuentro. Gracias, Señor. O posiblemente, a lo mejor hay algo interno, ¿verdad? Una situación particular donde me vi involucrado en un conflicto con un compañero de trabajo, con algún familiar, con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo. Y si en algún momento surge un dolor interno, ¿no? No necesariamente una culpa, pero un dolor de arrepentimiento, ¿verdad? Pues mira, hablar con Dios y decirle, Señor, mire, esto lo he practicado, lo he presenciado en el día de hoy. Esta situación de conflicto con este ser amado, ser querido, o inclusive con un desconocido. Te pido perdón. Y tener ese diálogo con el Señor. Y finalmente, el quinto paso, hermanos y hermanas, es, ya que he repasado el día, ya que he podido identificar aquellos momentos de gran alegría, como aquellos momentos donde a lo mejor no fui, ¿verdad? O no actué de la mejor manera. ¿Qué me propone el Señor de aquí en adelante? Para mañana, para el próximo día, o para las próximas horas, o para lo que se avecina próximamente, lo prospectivo. ¿Cuál es el deseo que ha surgido en mi corazón de cambio, o de continuar haciendo algo que al Señor le agrada? Y si hay una necesidad, si el Señor me está invitando, ¿verdad?, a hacer una enmienda de vida, pues reflexionarla también en este paso donde estoy haciendo una mirada hacia el futuro. Así que son cinco pasos. El primero, ¿verdad?, es el paso donde se nos invita a recoger el día, entrar con agradecimiento, pedir la gracia de Dios para que nos ilumine en este proceso de evaluación y de autoreflexión diaria. El paso número tres es precisamente hacer esa autoevaluación y repasar el día. Paso número cuatro, depende de lo que surja en esa autoevaluación. Dar gracias o dolerme, tener una conversación con Dios acerca de esas experiencias hermosas que he tenido, o esas experiencias que a lo mejor han marcado mi alma desde una perspectiva donde el Señor me está invitando al arrepentimiento. Y finalmente, hacer enmienda o mirar hacia el futuro con esperanza, basado en esa experiencia que tuve durante el día. Así que, hermanos y hermanos, este es el examen ignaciano. Cinco pasos relativamente sencillos, como les mencioné. Ignacio propone que tomemos un tiempo, por lo menos una vez al día, unos diez minutos, para entrar a un espacio de reflexión y repasar el día y de esa manera reconocer cómo Dios está actuando en nuestras vidas en todo momento. Gracias. 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 Gracias.